¿Qué es la tramitación administrativa y burocrática? En la fundación de Portia y la propuesta de disolución del consorcio de centro de estudios gongorinos se viene trabajando desde el inicio del mandato en hacer una valoración de aquellos organismos en los que participa la Diputación de Córdoba y el sentido que tiene esa participación. La aprobación del acta de entrega de un tramo del camino de servicio de la zona regable del Genir Cabra, recordar que ya en su momento, en el otoño del 2014, se firmó un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el sentido de que son caminos que, si bien eran competencias de la Confederación, habían dejado de tener el uso originario para el que se crearon. De la obra de reparación de la carretera de Puente Genil a Huertas de Cordovilla, aquí tengamos en cuenta que también es un acuerdo que se aprobó en el año 2014 y que el propio expediente lo que implica, por el tema de la actuación que hay que hacer en la vía, es que es necesaria la expropiación y hay que iniciar un expediente que afecta a determinadas instituciones y personas físicas. La transmisión de titularidad de un tramo de la vía 4203 del Ayuntamiento de Espejo por la Diputación de Córdoba, este sí que es nuevo. Hay una petición por parte del Ayuntamiento de Espejo de un tramo que conecta directamente la 432, la carretera nacional Granada-Badajoz, y atraviesa parte de un extremo del municipio. El primer expediente de modificación de crédito por créditos extraordinarios, que afectaría al presupuesto del ejercicio 2015, en su caso de la nueva relación de puestos de trabajo para el año 2015.